Bueno, y en un ratito nada más ya se viene el cierre de este importante evento, en este día que estamos celebrando el Día Mundial Sin Tabaco. Ahí está, chicos. Vamos haciendo un poquito de ruido para que se acerque más gente. Dale, dale, dale. Así este mensaje se multiplica. Y podemos contestar a toda la familia, ¿eh? Muy bien, muy bien. Vamos haciendo ruido. Dale, dale, dale. Aquí arriba del escenario. Vamos haciendo ruido. Vamos invitando a toda la gente que va pasando, que se acerque aquí, ¿eh? Les contamos que estamos celebrando el Día Mundial Sin Tabaco. Así que los invitamos a estar aquí, a sumarse a esta causa. Se viene el cierre de este evento donde hemos teniendo cantidad de actividades ya en el día, con la presencia de personalidades que estuvieron apoyándonos en esta causa. Así que muy bien, vamos invitando, invitando a todos los amigos que pasan, que dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué hago un escenario a ti? Este escenario es porque estamos celebrando el Día Mundial Sin Tabaco. Así que todos aquellos que quieren acercarse ahí, mirá, tienen... Las chicas están repartiendo volantes para concientizarse y conocer un poquito más las consecuencias del Tabaco, ¿eh? Bien, a los chicos no los escucho, ¿eh? Ahora sí, los empiezo a escuchar un poquito. Dale, dale. Hacemos ruido para sumar, amigos y amigas. Hoy es un día lleno de actividades. Bien, 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 ahí está, ¿eh? Muy bien. Al ritmo, Catherine nos está ayudando, ¿eh? Nos está ayudando. Convocamos, dale, dale, sumamos. Nos vamos sumando todos ahí. Está bien, está bien, muy bien. Ustedes son los que tienen que hacer palmas, ¿eh? Dale, dale. Hay que tomar mucha agua, muy bien. Las palmas, ¿podemos ayudar con las palmas? Dale, dale, dale. Eso. Bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos bajando un poquito la música. Muchas gracias, chicos. Ahí estamos, muy bien. Estamos en el escenario con la subsecretaria de Prevención y Control de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, la doctora Marina Kozakoff, aquí arriba del escenario, que va a estar haciendo el cierre de este importantísimo evento. Le voy a pasar el micrófono. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los chicos por haber venido a las dos escuelas, por haber participado, ahora vamos a ver el mural. Y muchísimas gracias, especialmente a Catherine Emiliano, también, que nos acompaña, acá. La verdad es que es muy importante concientizar para nosotros los efectos del cigarrillo. Y para eso, trabajar con ustedes, con los chicos, con la gente, con vos, que es un hijo, es fundamental. Si la riqueza nos afecta a todos, cuando el humo del tabaco, si somos fumadores pasivos, como usted, hay que tratar de hacer que no solo nosotros obtenemos, sino de que la gente que nos afecta a todos nosotros, también dice de hacerlo, promover una vida más saludable. Por eso, les agradecemos estar acá con nosotros, los invitamos a sumarse a esta campaña. Muchas gracias. Muy bien, muy fuerte el aplauso. Y ahora vamos a estar invitando a las autoridades de las escuelas número 11. A mí siempre me ocurrió algo, porque se acerca el Día del Padre, y ustedes le podrían regalar algo a su papá. Hay libros muy buenos, que tienen que ver con dejar de fumar, y ustedes le pueden pedir también a sus papás que dejen de fumar. Hay libros buenísimos, como El placer de no fumar nunca más, son de autoayuda. Ustedes van a una librería, si papi fuma, le regalen un libro para ayudarlo a dejar de fumar, porque también es buenísimo estar informado. Entonces, ustedes pídanle a sus papis que el Día del Padre le regalen ellos a ustedes que dejen de fumar. al tío, ¿ok? ¡Puya! Muy bien, ahí está, esa es la energía que queremos ver. Y vamos a invitar a las autoridades de la escuela número 11 de la millonera, para hacer la entrega de certificados. Muy bien. A ver, tenemos una musiquita para este tipo de cosas. Ahí está. Muy bien. A ver, a ver, a ver, estamos invitando a las autoridades de la escuela número 11 aquí al escenario. ¿Alguienes muy bien? Dale. Muy bien, la escuela número 11, ¿no? Perfecto. No quiero agradecer al encuesto. En nombre de la escuela superior número 11 de la millonera, quiero agradecer a los organizadores del encuentro de hoy. Los chicos lo pasaron realmente muy bien. A ver, es el acompañamiento de la gente, como nosotros somos de tu mujer. Es un gran nombre. Muy agradecido a todos. Muy bien, muy fuerte el aplauso A las autoridades de la escuela Número 11 de Avellaneda Ahí está, y ahora vamos a estar invitando A las autoridades para la entrega de certificados De la escuela número 4 A ver, ¿dónde están? De los 4 Aquí las autoridades así reciben Los certificados En el escenario Muy bien Bueno, muy bien, y también va a estar subiendo Ahí está, mirá Mirá, justo ahí estamos Vamos a estar entregando los certificados A las autoridades Del normal 4 Muy bien, adelante, dale Sube al escenario Salí, salí Mentira, no me corté la cabeza Bueno, muy bien Y ahora se viene el mural Vamos a ponernos un poquito para adelante Yo tengo esto Ahí está, así sale para el fondo El mural viene aquí arriba del escenario Sube el mural, muy bien Ahí está Este es el mural que hicieron los chicos Desde hoy a la mañana Vino siendo una fila en blanco Y ahora mirá como quedó Excelente El trabajo de los chicos Ahí está Vamos, yo subo aquí a levantar Ahí está para la foto Se ponen las autoridades adelante Excelente A ver, los zankistas Los zankistas los invitamos a la foto Los zankistas y los personajes a la foto Por favor, los zankistas a la foto Por favor Así podemos dar un poquito más de color Excelente, muy bien Ahí tenemos Zanky, subimos también Dale Acá, de costado Ahí uno de acá Muy bien Ahí salen todos en la foto Excelente Hermosa foto Ahí está Muy bien Mostrando Este mural Que realizaron los chicos Hoy de la mañana Vino siendo una fila en blanco Y se va haciendo un mural excelente Hoy estamos fila en blanco El día mundial Sin tabaco Protegamos a nuestros niños Del tabaco Muy bien a todos Ahí está la foto Excelente Este hermoso día El hermoso evento Que tuvimos hoy La verdad Muchas gracias a todas las personalidades Que estuvieron apoyándonos En esta causa Muy muy importante es Que las personalidades Acompañen a este tipo de eventos En el día mundial Sin tabaco Ahí adelante Ahí estamos en la foto Muy bien Excelente Con la doctora María Cossaco Con el doctor Sebastián Laspinul Y con el licenciado Mario Virgolini Por supuesto Nos están acompañando Los personajes Nos están acompañando Cati Nos están acompañando Martín Que estuvieron hoy Apoyándonos En esta causa Hoy a la mañana Es muy pero muy bien Hermosa foto Muy bien Muy bien Ahí estamos Excelente Los chicos Se tenía que ir Porque venía el micro Muy bien Vamos a ayudar Dale Así lo vamos pasando Para tener el otro fondo Ahí está Ayudamos Cuidado Lo que vamos a pasar Está difícil Pero vamos a ir Para el otro lado Muy bien Ahí está Lo llevamos Adelante del escenario Muy bien Los chicos de la escuela Número 11 Estuvieron realizando Un piso hermoso mural Con la ayuda De Noelia Capelio Artista plástica Estuvo todo el tiempo Ahí Trabajando en el mural Con los chicos Hay que sentarse Los chicos que están Adelante de todos A sentarse Dale A sentarse Si se puede ver Bien la foto Muy bien A sentarse Los chicos de adelante Así pueden salir Todos en la foto Muy bien Ahí está Ahí está Los de adelante Nos agachamos Así se pueden ver todos Y salen todos En la foto En la celebración De este día Mundial Sin tabaco Muy bien Que ellos que estuvieron Ahí aquí Y la verdad Que estuvieron Muy pero muy bien Porque están Muy conscientizados Hay unos dibujos Ahí impresionantes Con unos mensajes Espectaculares Muy pero muy bien Dejamos fotos Muchas fotos Muchas fotos Para que hayan sentado Esta celebración Del día mundial Sin tabaco Muy bien No se olviden Ahí del amigo Muy bien Bien, bien arriba Ah, perfecto Van a poner el banner Vamos a sumar el banner También Se va a sumar el banner Para la foto Ahí estamos Muy pero muy bien Ahí está el banner Para que salga Con la foto A mucho cuidado Chicos Acá Al bajar Del escenario Por favor Hay que tener Mucho cuidado Muchas gracias Nuevamente A todos los que Estuvieron apoyándonos Hoy aquí En este día En esta celebración Del día mundial Sin tabaco Muy pero muy bien Claro Esto fue solamente Comienzo Este es un día Del año Tenemos que hacer Todo los demás Días del año Es muy importante Que nos concentricemos En eso El tabaco Los mata Entonces hay que Eliminarlo Los chicos Tienen que ser Los que Tienen que dar El mejor mensaje Sobre esto Así que Muchísimas gracias Excelente todo La verdad Esta celebración Del día mundial Sin tabaco A ver un mensaje Comenzado Acá Dejá el cigarrillo Porque sin cigarrillo Podés tener un futuro Mucho mejor Muy bien Excelente Excelente Los mensajes De los chicos Muy bien Ellos si saben bien Cómo es la cosa Bueno muy bien Ahí está Sigue la foto Sigue la foto Muy bien Esta foto Es porque estamos Celerando El día mundial Sin tabaco Aquí Muy bien Le contamos a todos Aquellos amigos Que pasan por ahí Que no entienden nada Dicen Bueno Hoy es el día Mundial sin tabaco Que se festeja Se celebra En todas las partes Del mundo No solamente Aquí en Argentina En todas partes Del mundo Este día Se está celebrando Hoy viene Y acá atrás Tenemos Si quieres recibir Más información Tenemos aquí atrás Y aquí atrás De ese medio Tenemos mucha más info